Los invito a conocer lo renovada que está nuestra ciudad. Mira nada más que buenas avenidas de flujo continuo tenemos, ¿eh? Nuestro Paseo Santa Lucía. ¡Qué hermoso legado! Y lo vamos a disfrutar por siempre. ¡No hombre, cuántas casitas nuevas, eh! Y no hay duda, el progreso se demuestra con ellos. Cumple el Gobierno de Nuevo León. Estado de Progreso.